En Rivadavia queremos que andes bien. Por eso, si andas en moto, usa el casco siempre y bien abrochado. Vos y tu acompañante. No es para que te salves de la multa, es para que salves tu vida. El casco reduce el 73% de muerte o incapacidad ante un siniestro. Y como nosotros queremos cuidarte, vamos a repetirte este mensaje todas las veces que podamos. Si vos querés andar en moto, nosotros queremos que andes bien. Si vos querés andar en moto, nosotros queremos que andes bien. No solo es un mensaje de la Municipalidad de Rivadavia, este es un mensaje de toda una ciudad. Municipalidad de Rivadavia. Juntos, hacemos más.